El Principito de Antoine de Saint-Exupéry Capítulo 1 Cuando tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vidas, una imagen preciosa. Representaba una serpiente boa que se engullía una fiera. Esta es la copia del dibujo. El libro decía, la serpiente boa engulla en su presa entera sin masticarla. Después, como no pueden moverse, duermen durante los 6 meses que dura la digestión. En ese momento, reflexioné mucho sobre las aventuras de la jungla, y al mismo tiempo hice mi primer dibujo con un lápiz de color. Mi dibujo número 1 era así. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores, y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me respondieron, ¿por qué debería asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que se digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa para que las personas mayores lo pudiesen entender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejase de lado los dibujos de serpientes boas, ya fuesen abiertas o cerradas, y que pusiese más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De este modo, a la edad de los 6 años abandoné una magnífica carrera como pintor, descorazonado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca entienden nada por sí solas, y a los niños les cuesta tener que dar explicaciones todo el tiempo. Así pues, tuve que elegir otro trabajo y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo, y la verdad es que la geografía me ha servido de mucho. Con un solo vistazo, puedo distinguir entre las tierras de China y las de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si uno se pierde durante la noche. Es así como me he relacionado con mucha gente seria, como he vivido mucho entre los adultos y los he visto muy de cerca, pero esto no me ha servido para cambiar mi opinión respecto de ellos. Cuando me encontraba con alguna persona que parecía inteligente, la ponía a prueba con mi dibujo número 1, que siempre he guardado. Quería saber si realmente lo entendía, pero la respuesta siempre era la misma. Es un sombrero. Me abstenía entonces de hablarle de serpientes boas, de la selva virgen y de las estrellas. Me olvidaba de mi mundo y le hablaba del suyo, de bridge, del golf, de política y de corbatas. Y esa persona mayor se sentía muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Capítulo 2 Así he vivido, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta hace 6 años cuando mi aeroplano tuvo una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor de mi avión, y como no me acompañaba ningún mecánico u otro pasajero, me dispuse yo solo a realizar una reparación muy difícil. Para mí era una cuestión de vida o muerte, ya que apenas me quedaba agua para aplacar mi sed durante unos 8 días. La primera noche me quedé dormido sobre la arena, a mil millas de cualquier lugar habitable. Estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Entonces se pueden imaginar mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una vocecita muy preciosa que decía, Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. De un brinco me puse de pie como si me hubiese alcanzado un rayo. Me froté los ojos y miré detenidamente. Descubrí a un extraordinario muchachito que me observaba fijamente. He aquí el mejor retrato que logra hacer más tarde de él. No, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeñito. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Hice mi dibujo. Lo miró atentamente y dijo, No, ese está muy enfermo. Por favor, haz otro. Y dibujé. Mi amigo sonrió cordialmente con indulgencia. ¿Ves? Este no es un cordero. Es un carnero porque tiene cuernos. Volví a dibujar. Pero no lo aceptó como ninguno de los anteriores. Este es muy viejo. Yo quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ya impaciente y como quería empezar a desmontar mi motor, esbocé rápidamente este dibujo. Y le dije, Esto es una caja. El cordero que quieres está dentro. Pero me sorprendí al ver el rostro iluminado de mi pequeño juez. Es exactamente como yo lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Será suficiente. El corderito que te he dado también lo es. Entonces, se inclinó hacia el dibujo y dijo, Bueno, no tanto. Ah, se ha quedado dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo 3 Necesité mucho tiempo para entender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, parecía no entender a las mías. Fueron frases pronunciadas al azar las que a poco a poco me revelaron sus secretos. Así pues, cuando vio mi avión por primera vez, no voy a dibujar mi avión, ya que es un dibujo demasiado difícil para mí. Me preguntó, ¿Qué es eso? No es eso. Vuela. Es un avión. Es mi avión. Me sentí orgulloso al decirle que vuelo. Entonces, él gritó, ¿Cómo? ¿Te has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Anda, qué curioso. Y soltó una carcajada que me molestó mucho, ya que no me gusta que mis desgracias no se tomen en serio. Después añadió, Entonces, ¿Tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta? Esa pequeña luz iluminó un poco el misterio y le pregunté, ¿Entonces tú vienes de otro planeta? Pero no me contestó. Solo movía la cabeza de un lado a otro mientras examinaba detenidamente mi avión. Aunque con todo esto no puedes venir de muy lejos. Y se hundió en un sueño que duró mucho tiempo. Más tarde, sacó de su bolsillo al cordero y se abismó en la contemplación de su tesoro. ¿Se pueden imaginar cómo me intrigó esa medio confusión sobre los otros planetas? Me esforcé por saber más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu tierra? ¿A dónde querés llevar a mi cordero? Después de meditar en silencio, me contestó, Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche puedes servirle de casa. Por supuesto. Y si eres bueno, también te daré una cuerda para que lo puedas atar a lo largo del día. Y una estaca. La propuesta pareció sorprenderle al principito. ¿Atarlo? Qué idea más rara. Pero si no lo atas, se puede ir a cualquier sitio y se puede perder. Mi amigo volvió a soltar una carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, no sé, a cualquier sitio. Entonces el principito señaló con seriedad. No importa, mi tierra es muy pequeña. Y puede que un poco melancólico, añadió. A donde sea que vaya, no puedes ir muy lejos. Capítulo 4 Por ejemplo, asteroide 3251. Tengo serios motivos para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612, que solo se ha percibido una vez a través del telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Entonces demostró su gran descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó por su extraña forma de vestir. Las personas mayores son así. Afortunadamente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, a pena de muerte, a vestirse como los europeos. El astrónomo volvía a anunciar su descubrimiento en 1909, pero esta vez lucía un traje muy elegante. Y todo el mundo aceptó su demostración. Si os he contado estos detalles sobre el asteroide B612, y os he desvelado su número, es por consideración a las personas mayores. A las personas mayores les gustan las cifras. Cuando le hablas de un nuevo amigo, nunca preguntan, por ejemplo, ¿Cuál es el timbre de su voz? ¿Cuáles son sus juegos preferidos? ¿O colecciona mariposas? Lo que preguntan es, ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo con estos detalles creen conocernos. Si a una persona mayor le decimos, hay una casa preciosa de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, no pueden imaginarse cómo es. Es preciso decir, hay una casa que vale tantos millones de pesos. Entonces exclaman, exclaman, ¡Oh, qué bonita es! Si le decimos, como nosotros entendemos la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. Me hubiese gustado redactar el libro como si de un cuento de astratase. Me hubiese mucho gustado decir. Era así una vez un principito que vivía en un planeta un poco más grande que él, y que necesitaba un amigo. Para los que entienden la vida, esto les hubiese parecido mucho más real. No me hubiera gustado que mi libro se tomase a la ligera. Me da mucha pena contar todos estos recuerdos. Y hace seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidarse de un amigo. No todo el mundo ha tenido un amigo, y podría volverme como las personas mayores que solo muestran interés por las cifras. Es por esta razón que me he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro ponerse a retomar el dibujo a mi edad, cuando lo único que he intentado dibujar ha sido boas abiertas y cerradas con seis años. Intentaré hacer retratos lo más parecido posibles, aunque no estoy muy convencido de lograrlo. Uno saldrá bien y otro quizás no tanto. Me equivoco un poco con la estatura, porque el principito es muy bajito en uno y muy alto en otro. También dudo sobre los colores de su traje. Entonces voy seleccionando las opciones y bueno, en fin, puede que me equivoquen algunos detalles importantes, pero se me tendrá que perdonar porque mi amigo nunca daba explicaciones. Puede que pensase que somos parecidos, pero yo desgraciadamente no sé ver a un cordero a través de una caja. A lo mejor soy como las personas mayores. Me habré hecho mayor. Capítulo 5 Cada día descubría algo nuevo sobre el planeta del principito, sobre su partida, sobre el viaje. Lo iba sabiendo poco a poco por deducción. Fue así como, al tercer día, descubrí el drama de los baobabs. Esta vez fue por el cordero cuando, de repente, el principito me preguntó, arrebatado por una duda existencial. ¿Es verdad que los corderos comen arbustos? Sí, es verdad. Ah, qué contento estoy. No entendía cuál era la importancia de que los corderos comiesen arbustos, pero entonces el principito añadió, Entonces, también comen baobabs. Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias, y que si incluso se llevase consigo una manada de elefantes, no lograría acabar con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes le hizo gracia al principito. Habría que ponerlos unos encima de otros, proñadió con sabiduría. Los baobabs, antes de crecer, también son pequeños. Así es, ¿pero por qué quieres que tus corderos se coman a los pequeños baobabs? Me contestó, Bueno, por favor, como si fuese algo obvio, tuve que esforzarme para entender el problema. Y en efecto, en el planeta del principito había como en todos los otros planetas, buenas y malas hierbas. Pero las semillas son invisibles, duermen en el interior de la tierra durante un tiempo, hasta que un buen día, una de ellas despierta en una encantadora ramita que mira hacia el sol. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer su antojo. Pero si se trata de una mala hierba, hay que arrancarla de inmediato, tan pronto como la hayamos podido reconocer. En el planeta del principito, la tierra estaba plagada de semillas. Eran las semillas de baobabs. Estas semillas, si no se arrancaban a su debido tiempo, podrían cubrir todo el planeta, perforarlo con raíces y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs demasiado numerosos, podrían hacerlo estallar. Es una cuestión de disciplina, me dijo más tarde el principito. Cuando uno termina su aseo matinal, hay que limpiar cuidadosamente el planeta. Hay que arrancar los baobabs, en cuanto podemos distinguirlos de los rosales, a los que se parecen muchísimo cuando son pequeños. Es un trabajo fácil, pero aburrido. Y un día me aconsejó que me propusiera hacer un dibujo bonito para hacerles entender estas ideas a los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, les podría ayudar, pero si son baobabs, siempre es una catástrofe. Descubrí un planeta habitado por un perezoso que había descuidado tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé ese planeta. No me gusta nada adoptar la actitud de un moralista, pero como el peligro de los baobabs es tan poco conocido y el riesgo que puede correr alguien que se pierde en un asteroide es tan grande que tuve que hacer una excepción. Y dije, niños, tened cuidado con los baobabs. Es para advertir a mis amigos del peligro que se les desechaba desde hacía mucho tiempo, como yo mismo, sin saberlo, trabajé en ese dibujo. La lección que les di valió la pena. Es muy posible que alguien se pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan maravillosos como el de los baobabs. La respuesta es muy simple. Lo intenté, pero no lo logré. Cuando dibujé los baobabs, fue el sentimiento de angustia el que me animó a hacerlo. Capítulo 6 ¡Ay, principito! ¿Cómo he ido descubriendo el motivo de tu melancolía? Durante mucho tiempo, tu único entretenimiento fue observar la dulzura de los atardeceres. Eso lo supe el cuarto día cuando me dijiste. Me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a contemplar una puesta de sol. Pero hay que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Al principio te sorprendiste, pero luego te reíste de ti mismo y me dijiste. Siempre creo que estoy en mi tierra. Efectivamente, aquí todo el mundo sabe que cuando es mediodía, en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Bastería con poder ir a Francia en un minuto para ver la puesta de sol. Desgraciadamente, Francia está muy lejos, pero en tu pequeño planeta sería suficiente con arrastrar un poco la silla para que puedas observar una maravillosa puesta de sol cada vez que así lo desees. Un día vi ponerse el sol 44 veces y un poco más tarde añadiste. ¿Sabes? Nos gusta ver las puestas de sol cuando estamos muy tristes. Ese día estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. Capítulo 8 El quinto día y con la ayuda del cordero descubrí otro secreto de la vida del principito. De repente y sin preámbulos me preguntó como fruto de un problema largo y silenciosamente meditado. ¿Un cordero, si come robustos, también come flores? Un cordero come todo lo que encuentra. Sí, incluso las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? No lo sabía. Estaba muy ocupado intentando desenroscar el motor, un tornillo que estaba demasiado apretado. Estaba preocupado porque la avería me parecía muy grave y el agua potable se estaba acabando y eso me hacía pensar lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito nunca permitía que sus preguntas no tuviesen respuesta. Estaba fastidiado por el asunto del tornillo y le contesté lo primero que se me ocurrió para salir del paso. Las espinas no sirven para nada, es la maldad de las flores lo que las hace brotar. Oh, vaya. Después de un silencio me dijo degustado. No te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden y las espinas son su defensa. No le contesté nada. En ese momento me decía así mismo, si este tornillo todavía aguanta lo sacaré con un golpe de martillo. El principito volvió a interrumpirme. ¿Y tú crees que las flores... No, no, no creo nada. Te he contestado sin pensar para encargarme de mis cosas serias. Se quedó absurdo. ¿De cosas serias? Me miraba con el martillo en la mano y los dedos negros por la grasa con el cuerpo inclinado sobre un objeto que le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó mucho y añadió de forma implacable. Lo confundes todo, lo enredas todo. Está muy enfadado y se acude al viento y sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas y todo el día se la pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo pero eso no es un hombre. Es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba acá pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas y hace también millones de años que los corderos a pesar de las espinas se comen las flores. Es que no es cosa, sería averiguar para qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada. Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores. ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? Y si yo sé de una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta. Si yo sé que un buen día un corderillo pudiese aniquilarla sin darse cuenta de ello. ¿Es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama a una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas basta que las mire para ser dichoso. Puede decir satisfecho. Mi flor está allí en alguna parte pero si el cordero se la come para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran y esto no es importante. No puedo decir más y estalló bruscamente en su lloso. La noche ya había caído yo había soltado las herramientas y yo no importaba nada el martillo el perno la sed y la muerte. Había una estrella en un planeta el mío la tierra un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mesí diciéndole la flor que tú quieres no corre peligro te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. Te no sabía qué decirle cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía tan torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Capítulo 8 Muy pronto aprendí a conocer a esa flor. Siempre había habido en el planeta del principito flores sencillas con solo una hilera de pétalos que casi no ocupaban espacio y que no llamaban la atención ni causaban molestias a nadie. Aparecían por la mañana entre la hierba y morían por la tarde. Pero aquella que había germinado de una semilla cuya procedencia desconocía y el principito con mucho cuidado había y le había dado cariño no se parecía a ninguna otra. Podía ser una nueva especie de baobab. Sin embargo el arbusto pronto dejó de crecer y tía una flor. El principito que se encargaba allí cuando abrotó el capullo sentía como si se tratara de una aparición milagrosa pero la flor no acababa de definir su forma ni adquirir su belleza posterior. Escogía con cuidado sus colores. Se abría perezosamente e iba sumando sus pétalos uno a uno. No quería parecer chafada como las amapolas. Deseaba mostrarse en la plenitud de su belleza. Claro era muy coqueta. Había necesitado varios días para su misterioso arreglo. Fue así que una mañana justo cuando salía el sol se mostró. Ella que había tenido tanto cuidado bostezó. Ah qué vergüenza me acabo de despertar. Te pido perdón por mostrarme tan desarreglada. El principito no pudo contener su admiración. Qué bella eres ¿verdad? Respondió dulcemente la flor. Además nací al mismo tiempo que el sol. El principito pudo comprobar que la modestia no era su punto fuerte pero era tan hermosa. Creo que en la hora del desayuno añadió la flor ten la bondad de pensar en mí y el principito todo confuso se fue a buscar una regadera para servirle agua fresca a la flor y así empezó a torturarlo con su vanidad un tanto recelosa. Un día por ejemplo hablando de sus cuatro espinas le dijo al principito ya pueden venir los tigres con sus garras no hay tigres en mi planeta el objeto del principito y además los tigres no comen hierba pero yo no soy una hierba le respondió dulcemente a la flor perdóname no les tengo miedo a los tigres pero tengo horror a las corrientes de aire ¿no tendrás un biombo? horror a las corrientes de aire no es precisamente una suerte para una planta pensó el principito esta flor es muy complicada por la noche quiero que me cubras con una esfera de cristal hace mucho frío en tu planeta aquí todo está mal instalado allá de donde yo vengo pero la flor se interrumpió el bien es venido en forma de semilla y por lo tanto no pudo haber conocido otros mundos humillada por sentirse sorprendida en una mentira tan obvia tosió dos o tres veces diciéndole al principito ¿qué pasa con el biombo? ya iba a buscarlo pero me estabas hablando entonces forzó la tos para causarle por lo menos ciertos remordimientos al principito de este modo el principito a pesar de la buena voluntad de su amor dudó de ella se había tomado en serio algunas palabras sin importancia lo que le hizo sentirse desdichado no debía haberla escuchado me confesó un día no se debe escuchar nunca las flores es suficiente con verlas y olerlas la mía perfumaba todo mi planeta pero a mí no me alegraba la historia de las garras que tanto me había molestado debería haberme conmovido y me confesó también en aquel entonces no pude comprender nada debía verla juzgada por sus actos y no por sus palabras ella me alegraba y me daba aroma nunca debió ir tendría que haber adivinado su tornura tras sus inocentes mañas las flores son tan contradictorias pero yo era demasiado joven para saber amarlo capítulo 9 creo que el principito aprovechó una migración de pájaros silvestres para evadirse la mañana de su partida puso orden en su planeta deshoyinó con cuidado los volcanes en actividad poseía dos volcanes en actividad le resultaban muy cómodos para calentar su desayuno por las mañanas también poseía un volcán apagado pero como él decía nunca se sabe por eso los deshoyinaba al igual que a los que estaban en actividad si los volcanes se deshoyinaban bien se aparecen al fuego de la chimenea evidentemente en la tierra somos demasiado pequeños para hacer lo mismo con nuestros volcanes y por eso nos causan tantos problemas el principito arrancó también un poco melancólico los últimos retoños de Baobabs creía que no volvería jamás pero todos sus trabajos cotidianos le resultaron muy entretenidos esa mañana cuando regó por última vez su flor y se preparó para cubrirla con su recipiente de cristal se dio cuenta que tenía muchas ganas para llorar adiós le dijo a la flor pero no le contestó adiós repitió la flor tosió pero no era por su resfriado he sido una tonta dijo por fin te pido perdón trata de ser feliz le sorprendió que no le reforchase nada se quedó completamente desconcentrado con el recipiente de cristal en la mano no entendía esa calma dulce yo te amo sí dijo la flor nunca supiste nada por mi culpa no importa pero tú también has sido tan tonto como yo intenta ser feliz deja esa esfera en paz yo ya no la necesito pero el viento no estoy tan refriada como para el aire fresco de la noche me sentará bien soy una flor pero las fieras tendré que soportar bien dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas parece que son verdaderamente hermosas y si no ¿quién me vendrá a visitar? tú estarás lejos y en cuanto a las fieras no les tengo miedo tengo mis garras y mostraba ingenuamente sus cuatro espinas acto seguido añadió anda no te quedes así has decidido irte así que vete ya y es que no quería que el principito la viese llorar era una flor muy orgullosa capítulo 10 el principito se lleva en la región de los asteroides 325 326 327 328 329 y 330 empezó a visitarlos para encontrar algo para ocupar su tiempo y para instruirse el primero estaba habitado por un rey que estaba sentado sobre un trono simple pero majestuoso y vestida de púrpura y armiño caramba un súbdito dijo el rey al ver al principito y el principito se preguntó ¿cómo me puede reconocer si jamás me había visto hasta ahora? el principito no sabía que para los reyes el mundo es muy simple ya que todos los hombres son sus súbditos acércate para que te vea mejor le dijo el rey que se sentía muy orgulloso de ser el rey de alguien el principito buscó donde sentarse pero como el planeta estaba cubierto por el manto de armiño permaneció de pie y como estaba cansado bostezó es contrario el protocolo bostezar en presencia de un rey le dijo al monarca así que te lo prohíbo no puedo evitarlo dijo el confuso el principito ya que he hecho un largo viaje y no he dormido entonces le dijo al rey te ordeno que bosteces hace años que no veo bostezar a nadie los bostezos son para mí toda una curiosidad anda bostezo otra vez es una orden eso me intimida no puedo obedecerle le dijo el principito ruborizado responde el rey bueno entonces yo te ordeno unas veces bostezar y otras el rey tartamudía un poco parecía molesto quizá porque le daba mucha importancia a que se respetase su autoridad no toleraba la desobediencia era monarca absolutista pero como era muy bueno solo ordenaba cosas razonables si ordenase decía con frecuencia si ordenara un general que se convirtiera en gavioti y el general me obedeciera la culpa no sería de él sino mía ¿me puedo sentar? preguntó tímidamente el principito te ordeno que te sientes le respondió el rey acomodando su majestuoso capa de armiño con un pliegue del movimiento el principito estaba sorprendido como el planeta era minúsculo se preguntaba sobre quién reinaría aquel monarca majestad le dijo os pido permiso para interrogaros te ordeno que me interrogues se aprestó a decir al rey majestad ¿sobre qué reináis? sobre todo respondió el rey con gran simplicidad sobre todo el rey con un gesto discreto señaló su planeta los otros planetas y las estrellas sobre todo eso dijo el principito sobre todo eso respondió el rey porque no solamente era un monarca absolutista sino un monarca universal ¿y las estrellas os obedecen? claro le dijo al rey y me obedecen enseguida no tolero la indisciplina ese poder tan grande le asombró al principito si él hubiese poseído un poder de tal naturaleza hubiera podido observar no solo 43 sino 72 o 100 o 200 puestas de solo en el mismo día sin necesidad de mover su silla del mismo lugar y como se sentía un poco triste con el recuerdo de su pequeño planeta abandonado se atrevió a solicitar una gracia al rey quisiera ver una puesta de sol complacedme ordenada al sol que se ponga si ordenara a un general que volara de flor en flor como una mariposa o que escribiera una drama o que se transformara en gaviota y el general no ejecutara la orden ¿de quién sería la culpa mía o de él? sería vuestra dijo firmemente el principito exacto hay que exigirle a cada uno aquello que es capaz de hacer o de dar replicó el rey la autoridad debe basarse sobre la razón si tu ordenas a tu pueblo que se arroje el mar él hará la revolución tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables bueno y entonces ¿qué ocurre con mi puesta de sol? le recordó al principito que nunca olvidaba una pregunta una vez que la había formulado tendrás tu puesta de sol la exigiré pero esperaría que las condiciones sean favorables como me lo dicta mi ciencia de buen gobernante ¿y cuándo sucederá eso? interrogó el principito bueno bueno le responde el rey que de inmediato consultó un grande calendario será dentro de unas horas sobre las 7 y 40 de la noche entonces verás cómo se me obedece el principito bostezó lamentaba la pérdida de su requerida puesta de sol y por otra parte ya se aburría un poco ya no tengo nada que hacer aquí le dijo al rey quiero irme no te vayas respondió el rey que se sentía orgulloso de tener un súbdito si no te vas te nombro ministro ¿ministro de qué? de de justicia pero desde aquí no hay nadie a quien juzgar nunca se sabe dijo el rey todavía no he podido dar una vuelta por mi reino soy muy viejo no hay sitio para una carroza y caminar me cansa ah pero yo ya he visto dijo el principito que se agachó para echar una ojeada al otro lado del planeta no hay nadie allá abajo tampoco entonces te juzgarás a ti mismo le respondió el rey lo cual es aún más difícil que juzgar a los demás si logras juzgarte bien serás un verdadero sabio yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier lugar no necesito quedarme aquí ejem exclama el rey me parece que en algún rincón de mi planeta hay una rata vieja la oigo por las noches podrás juzgar a esa rata vieja la condenarás a muerte de vez en cuando de ese modo su vida dependerá de tu justicia pero la indultarás todas las veces para que siempre tengas a quien juzgar a mí no me gusta condenar a muerte a nadie contestó el principito así que me voy no dijo el rey pero el principito que ya había acabado de prepararse no quiso afligir más al viejo monarca si su majestad desea ser obedecido rigurosamente puede darme una orden razonable puede ordenarme por ejemplo que me vaya antes de un minuto las condiciones son favorables como el rey no respondió el principito titubeó al principio pero después de exhalar un suspiro emprendió la partida te nombro a mi embajador se apresuró a gritar el rey el rey tenía un gran aire de autoridad las personas mayores son muy extrañas pensó el principito durante su viaje capítulo 9 el segundo planeta estaba habitado por un vanidoso ah he aquí la visita de un admirador exclamó el vanidoso que desde que ya había advertido la presencia del principito ya que para los vanidoso los otros hombres son siempre sus admiradores buenos días dijo el principito que curioso sombrero tienes es para saludar cuando me aplauden le respondió el vanidoso para saludar cuando me aclaman solo que por aquí nunca pasa nadie así dijo el principito sin entender nada golpea tus manos una contra la otra le aconsejó el vanidoso el principito golpeó sus manos una contra la otra y ante los aplausos el vanidoso saludó levantando su sombrero esto es más divertido que la visita al rey se dijo así mismo el principito y volvió a golpear sus manos una contra la otra el vanidoso volvió a saludar con el sombrero después de cinco minutos de ejercicio el principito se cansó de la monotonía del juego bueno y para que el sombrero se quede quieto que hay que hacer preguntó el principito pero el vanidoso no lo entendió el vanidoso solo entiende las alabanzas verdaderamente me admiras mucho le preguntó el principito ¿qué significa admirar? admirar significa reconocer que soy el hombre más bello el que mejor viste el más rico y el más inteligente del planeta pero si tú estás solo en este planeta dame ese gusto admírame de todos modos yo te admiro dijo el principito encogiéndose de hombros ¿pero de qué te sirve? y el principito se marchó las personas mayores son definitivamente gente muy extraña si dejó a sí mismo el principito durante su viaje capítulo 12 el siguiente planeta estaba habitado por un bebedor esta visita fue muy corta pero sumergió al principito en una gran melancolía ¿qué haces allí? le dijo el bebedor que estaba sentado frente a una colección de botellas vacías y otra colección de botellas llenas bebo respondió el bebedor con un aire lúgobre ¿por qué bebes? le preguntó el principito para olvidar ¿para olvidar qué? preguntó el principito que desde ese momento lo compadecía para olvidar que tengo vergüenza confesó el bebedor agachando la cabeza ¿vergüenza de qué? ¿vergüenza de beber? dijo el bebedor y se encerró definitivamente en el silencio y el principito perplejo se marchó definitivamente las personas mayores son muy extrañas se dijo a sí mismo el principito el cuarto planeta era el de un hombre de negocios este hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza para ver al principito cuando llegó buenos días le dijo el principito tu cigarro está apagado tres y dos son cinco cinco y siete doce dos y tres quince buenos días quince y siete veintidós veintidós y seis veintiocho no tengo tiempo de encenderlo de nuevo veintiséis y cinco treinta y uno uf es un total de quinientos son mil millones seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno ¿500 millones de qué? ¿todavía estás ahí? ¿500 millones de...? ya no sé tengo tanto trabajo yo soy una persona seria no me encargo ni insignificancias doce cinco siete ¿500 millones de qué? repitió el principito que nunca en su vida renuncié a una pregunta una vez la había hecho el hombre de negocio levantó la cabeza en los cincuenta y cuatro años que llevo de habitar este planeta no he sido molestado más que en tres ocasiones la primera vez fue hace veintidós años por un abejorro que vino Dios sabe de dónde ha sido un ruido tan espantoso que me equivoqué cuatro veces en una suma la segunda fue hace once años debido a una crisis de reumatismo creo que me hace falta ejercicio pero no tengo tiempo para pasear yo soy una persona seria y la tercera vez es esta bueno estaba yo en 500 millones ¿millones de qué? el hombre de negocio solo comprendió que no tenía más remedio que contestar millones de esas pequeñas cosas que se suelen ver a veces en el cielo ¿moscas? no pequeñas cosas que brillan abejas que no las pequeñas cosas doradas que hacen fantasear a los perezosos yo soy una persona seria no soy perezoso ni tengo ganas de fantasear ah estrellas si eso es estrellas ¿es que tienes tú 500 millones de estrellas? 500 millones 722 mil 731 yo soy una persona seria y precisa ¿y qué haces con las estrellas? ¿que qué hago con las estrellas? si nada poseerlas ¿tú posees las estrellas? si pero yo ya he visto un rey que los reyes no poseen nada ellos solamente reino lo cual es muy diferente ¿y para qué te sirve poseer las estrellas? me sirve para ser rico ¿y de qué te sirve ser rico? para comprar otras estrellas si es que alguien encuentra más estrellas bueno este razono más o menos como el bebedor se dijo así mismo el principito sin embargo continúo haciendo las preguntas ¿cómo puede uno de las estrellas? ¿de quién son? replicó bruscamente el hombre de negocios no lo sé de nadie entonces me pertenecen porque he sido el primero que pensó en poseerlas ¿es eso suficiente? claro cuando te encuentras un diamante que no le pertenece a nadie te pertenecerá a ti cuando eres el primero en tener una idea y la haces patentar esa idea es solo tuya y por lo tanto a mí me pertenecen las estrellas porque nadie había tenido la idea de poseerlas antes eso es verdad dijo el principito ¿y qué haces tú con las estrellas? las administro las cuento y las recuento dijo el hombre de negocios es difícil pero yo soy un hombre muy serio el principito que no estaba muy satisfecho con las respuestas prosiguió si yo poseo una bufanda puedo colocarme alrededor del cuello y llevármela si poseo una flor puedo cortarla y llevármela donde quiera pero tú no puedes coger las estrellas y llevártelas donde quieras no, pero las puedo depositar en un banco ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que escribo que escribo sobre un pequeño papel el número de mis estrellas y después lo guardo en un cajón con llave ¿y eso es todo? sí, con eso basta es muy divertido pensó el principito y bastante poético pero no es muy serio el principito tenía ideas muy importantes a las de las personas mayores respecto a las cosas serias yo, dijo todavía poseo una flor que riego todos los días poseo tres volcanes que desoyino todas las semanas ya que también desoyino el que está apagado nunca se sabe es útil para mis volcanes igual que para mi flor que ella las posea pero tú no eres útil para las estrellas el hombre de negocio quiso hablar pero no encontró la respuesta y el principito se marchó definitivamente las personas mayores son muy extraordinarias si dijo a sí mismo el principito durante el viaje capítulo 3 buenos días dijo el principito buenos días respondió el comerciante se trataba de un comerciante de píldoras muy perfeccionadas que calmaban la sed si se toma una a la semana no se necesita beber ningún líquido durante ese tiempo ¿por qué vendes eso? dijo el principito es una gran economía de tiempo dijo el comerciante los expertos han hecho cálculos han comprobado que se ahorra 53 minutos a la semana ¿y qué se puede hacer con esos 53 minutos? cada uno puede hacer lo que quiera si yo tuviera 53 minutos libres para gastarlos en lo que quisiera me dirigiría tranquilamente hacia una fuente capítulo 14 estábamos en el octavo día de permanencia en el desierto debido a la avería de mi avión yo había escuchado la historia del comerciante y apurado la última gota de mi provisión de agua ah le dije al principito son muy bonitos tus recuerdos pero todavía no he podido arreglar mi avión no tengo agua para beber y yo también estaría muy contenta de poderme dirigir a una fuente mi amigo el zorro me dijo y pequeño hombrecito ahora no se trata del zorro ¿por qué? porque nos vamos a morir de sed el principito no comprendió mi razonamiento y contestó es bueno haber tenido un amigo aunque esté a punto de morirse de sed yo me siento muy contento de haber tenido como amigo a un zorro este niño no puede comprender el peligro en el que nos encontramos me dije nunca tiene hambre ni sed con un poco de sol tiene bastante pero me miró y contestó a mis pensamientos yo también tengo sed vayamos en busca de un pozo tuve un gesto de desaliento pero aunque me pareció absurdo confiar en el azar para hallar un pozo en la inmensidad del desierto nos pusimos en marcha habíamos caminado varias horas en silencio cuando anocheció y las estrellas comenzaron a brillar yo las vi como en un sueño pero tenía fiebre debido a mi sed las palabras del principito giraban a mi memoria tú también tienes sed le pregunté pero no me contestó y simplemente me contestó quizás el agua puede ser tan bien para el corazón no entendí su respuesta pero me callé yo se veía muy bien que no se lo tenía que preguntar a él el principito se sentía cansado y se sentó yo me senté junto a él y después de un breve silencio me dijo las estrellas son bonitas a causa de una flor que no se ve yo le contesté por supuesto y sin hablar observé las ondulaciones de la arena bajo la luna el desierto es bonito añadió el principito eso es verdad a mi siempre me ha gustado el desierto uno se puede sentar sobre una duna de arena sin ver ni escuchar nada y sin embargo siempre hay algo que brilla en silencio lo que embellece el desierto dijo el principito es que oculta un pozo en algún lugar me sorprendí de repente al comprender al misterioso y brillante resplandor de la arena cuando era niño vivía en una vieja casa en la cual según se contaba la leyenda había un tesoro escondido claro que nunca nadie lo había podido descubrir y posiblemente nunca lo buscaron pero aquel misterio le daba un encanto a la casa mi casa escondía un secreto en el fondo de su corazón sí le dije al principito ya sea que se trate de la casa de las estrellas o el desierto lo que los hace bonitos es algo invisible me alegra dijo que estés de acuerdo con mi zorro cogí al principito en mis brazos porque se quedó dormido y emprendí de nuevo el camino me parecía que llevaba en brazos un frágil tesoro me parecía incluso que no existía nada tan frágil sobre la tierra miré a la luz de la luna su frente pálida sus ojos cerrados los mechones de su cabellera agitados por el viento y me dije esto que veo aquí solo es una corteza la verdaderamente importante es invisible pero como sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa me vino a la mente una idea nueva lo que me impresiona de este principito dormido es su fidelidad por una flor la imagen de una rosa que brilla dentro de él como la llama de una lámpara incluso cuando duerme y lo sentía más frágil todavía hay que proteger muy bien a las lámparas porque un simple golpe de viento puede apagarlas y así caminando descubrí el pozo al amanecer del nuevo día capítulo 25 los hombres dijo el principito se recluyen en trenes rápidos sin saber lo que buscan entonces se inquietan y dan vueltas añadió no vale la pena el pozo que encontramos no se parecía en nada a los pozos del Sahara los pozos del Sahara son simples hoyos en la arena y este se parecía más a un pozo de pueblo sin embargo allí no había ningún pueblo y yo creía estar soñando es extraño le dije todo está listo la polea el cubo y la cuerda él se rió tocó la cuerda e hizo girar la polea que sonó como las viejas veletas cuando el viento se ha dormido durante mucho tiempo ¿oyes ese ruido? dijo el principito estamos despertando este pozo y se despierta cantando no quería que el principito hiciera ningún esfuerzo déjame a mí sacar el agua porque es demasiado pesado para ti lentamente subí el cubo hasta el brocal y ahí lo asenté firmemente seguía teniendo en mis ojos el canto de la polea y dentro del agua que aún se movía vi como temblaba el sol tengo sed de esa agua dijo el principito déjame beber entonces entendí lo que él había buscado levanté el cubo a la altura de sus labios y él bebió con los ojos cerrados el espectáculo era tan bonito como un día de fiesta esa agua era algo más que un alimento había brotado de la marcha bajo las estrellas del canto de la polea del esfuerzo de mis brazos era buena para el corazón era como un regalo como el regalo que yo recibía de niño a la luz del árbol de navidad al son de la música de la mesa de medianoche y la dulzura de las sonrisas que daban su resplandor a mis regalos de navidad los hombres de tu planeta dijo el principito cultivan cinco mil rosas juntas en los mismos jardines sin embargo no encuentran lo que buscan no no lo encuentran respondí y pensar que lo buscan bien podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua posiblemente respondí el principito añadió pero los ojos no siempre ven hay que buscar con el corazón después de haber bebido el agua sentía un agradable respirar y al amanecer la arena estaba de color miel y aquel color me hacía muy feliz ¿por qué habría de entristecerme? tienes que cumplir tu promesa dijo dulcemente el principito que nuevamente se había sentado junto a mí ¿qué promesa? ya sabes un pozal para mi cordero yo soy responsable de esta flor saqué de mi bolsa mis útiles para dibujar y el principito los miró y dijo riéndose tus baobabs parecen un poco a los repollos oh con lo orgulloso que estaba yo de mis baobabs las orejas de tu zorro parecen cuernos son demasiado largas y siguió riéndose eres injusto pequeño yo solo sabía dibujar boas abiertas y boas cerradas bueno no importa dijo el principito los niños entienden todo entonces dibujé un bozal y cuando se lo di sentí mi corazón profundamente oprimido tú tienes proyectos que desconozco dije pero el principito guardó silencio y luego dije luego dijo sabes mañana será el aniversario de mi llegada a la tierra después hizo una pausa y dijo caí muy cerca de aquí y otra vez sin saber por qué sentí una enorme tristeza sin embargo me vino una pregunta a la cabeza entonces no fue casualidad que te encontrara aquella mañana hace ocho días cuando te paseabas a solo mil millas de todas las regiones habitadas regresabas al punto de donde caíste el principito se sonrojó aún más y añadí vacilante por el aniversario tal vez el principito volvió a sonrojarse él nunca respondió a las preguntas pero cuando uno se sonroja quiere decir sí ¿verdad? ah le dije tengo miedo pero él me respondió bueno ahora tienes que trabajar tienes que volver a tu máquina y marcharte yo te espero aquí vuelve mañana pero yo no me quedé tranquilo me acordaba del zorro cuando uno se deja domesticar tiene sobre sí el riesgo de tener que llorar un poco capítulo 26 junto al pozo había un viejo y ruinoso muro de piedra cuando regresé de mi trabajo la tarde del día siguiente vi de muy lejos al principito sentado en el muro con las piernas colgando y diciendo según se puede ir ¿no te acuerdas? no fue en este lugar y otra bola respondió sin ninguna duda porque él respondió sí sí ese fue el día pero este no es el sitio proseguí mi camino hacia el muro yo no veía ni oía a nadie pero el principito volvió a decir sí seguro ya verás donde empiezan mis huellas sobre la arena solo tienes que esperarme allí llegaré esta noche me encontraba a 20 metros del muro y continuaba sin ver absolutamente nada el principito después de un silencio dijo ¿tienes un buen veneno? ¿estás seguro que no me harás sufrir durante mucho tiempo? me detuve sentía como se me oprimía el corazón pero seguía sin entender nada bueno vete ya dijo el principito quiero bajarme entonces bajé la mirada y al pie del muro vi algo que me hizo dar un brinco allí erguida había una de esas serpientes amarillas que dan la muerte en 30 segundos eché a correr busqué rápidamente el revólver de mi bolsillo y me dirigí hacia ella pero al oír el ruido que hace la serpiente se deslizó por la arena como si fuese un chorro de agua que se extingue y así lentamente se escurrió entre las piedras produciendo un ruido metálico llegué al muro justamente a tiempo para recibir en mis brazos a mi pequeño principito que estaba tan pálido como la nieve pero qué historia es la que acabo de oír ahora resulta que también hablas con las serpientes le aflojé la bufanda de oro le reflejé las cientes y le di de beber no me atreví a preguntarle nada más él me miró fijamente me tendió los brazos y me rodeó el cuello cuando lo tenía en mis brazos sentí que su corazón latía como el de un pajarillo que agoniza herido por el proyectil de una mortífera carabina y él me dijo me alegro que hayas encontrado lo que te faltaba a tu avión ahora ya podrás volver a tu hogar ¿cómo lo sabes? precisamente yo venía a decirte contra toda esperanza había tenido éxito en mi tarea no respondió a mi pregunta pero dijo yo también vuelvo hoy a mi planeta después con tono melancólico añadió está bastante lejos es mucho más difícil yo sentí que algo extraordinario estaba sucediendo lo apretaba entre mis manos como niño pequeño y me parecía que se deslizaba verticalmente hacia el fondo de un abismo sin que lo pudiera detener tenía la mirada seria perdido en la lejanía tengo tu cordero y la caja para el cordero también tengo tu bozal y me sonrió melancólicamente esperé un rato y al sentir que poco a poco el calor volvió a su cuerpo le dije muchachito has tenido miedo sin duda había pasado miedo pero sonrió pero sonrió dulcemente esta noche sentiré más miedo otra vez me sentí helado por el sentimiento de lo irreparable entonces entendí que me sería imposible soportar la idea de no volver a escuchar su risa su risa era para mí como un manantial en el desierto muchachito quisiera volver a escuchar tu risa pero él me dijo esta noche se cumplirá un año mi estrella se encontrará justamente sobre el sitio en el que caí el año pasado muchachito ¿verdad que solo ha sido una pesadilla esta historia de la serpiente de la cita y de la estrella? pero no respondí mi pregunta y dijo nunca se ve lo que es más importante sí es verdad es lo mismo con la flor cuando te gusta una flor y está en una estrella es muy agradable contemplar el cielo por la noche todas las estrellas han florecido sí muy cierto tú mirarás por la noche las estrellas pero yo no te enseñaré dónde está la mía porque es muy pequeña pero es mejor así mi estrella será para ti una estrella como cualquier otra por lo tanto te gustará contemplar las estrellas todas serán tus amigas además te voy a hacer un regalo y volvió a reír ah muchachito cómo me gusta escuchar tu risa justamente mi risa será el regalo será igual que el agua qué quieres decir las personas tienen estrellas diferentes no son las mismas para todos para algunos los que viajan las estrellas son sus guías para otros no más que pequeñas lucecitas para otros los sabios en astronomía entrañan problemas para mi hombre de negocios eran oro pero ninguna de ellas habla tú sin embargo tendrás estrellas diferentes como nadie las ha tenido qué me quieres decir cuando por la noche mires el cielo estaré en una de esas estrellas y como me reiré te parecerá que todas las estrellas ríen para ti tú tendrás estrellas que saben reír y volvió a reír y cuando te sientas consolado siempre se encuentra un consuelo te sentirás feliz de haberme conocido tú siempre serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo y a veces abrirás tu ventana por ese placer y tus amigos se sorprenderán al verte reír mirando al cielo entonces les dirás sí las estrellas siempre me hacen reír ellos pensarán que estás loco te habré hecho una mala pasada y volvió a reírse será como si en vez de terías te habré dado un montón de cascabeles que saben reír y volvió a reír después se puso cero y dijo esta noche sabes no vengas no me apartaré de ti te parecerá que sufro como si me fuera a morir y así sería no vengas a verlo porque no vale la pena no me apartaré de ti pero el principito estaba inquieto lo que te digo es también por la serpiente te pueden morder y no quiero que eso suceda las serpientes son peligrosas pueden morder solo por el placer de hacer daño he dicho que no me separaré de ti creo que se tranquilo es un poco cuando lo dije es cierto que las serpientes muerden pero no tienen veneno para una segunda mordida aquella noche no vi al principito emprender el camino desapareció sin hacer ruido cuando logré alcanzarlo iba decidido con paso rápido solamente me dijo ah estás ahí me cogió de la mano y dijo con preocupación no debiste venir sufrirás parecerá que he muerto y no será verdad yo seguí callado entiéndelo está muy lejos no puedo llevar este cuerpo me pesa demasiado yo seguí callado sin embargo será como una vieja corteza abandonada y las viejas cortesas no son tristes seguí callado el principito se desalentó un poco pero hizo el esfuerzo y dijo sabes será placentero yo también miraré las estrellas todas las estrellas serán pozos con una polea enmohecida todas las estrellas me darán de beber yo seguí callado será muy divertido tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de manantiales y el principito cayó también porque estaba llorando es allí déjame ir solo pero se sentó porque tenía miedo y dijo sabes mi flor soy responsable de mi flor y ella es tan débil y tan inocente solo tiene cuatro diminutos espinas para defenderse del mundo yo me senté ya que no podía aguantar más de pie el principito dijo pues bien eso es todo dudó unos pocos instantes más luego se levantó y dio un paso yo no me pude mover solo un relámpago amarillo senté yo cerca de su tobillo por breves instantes se quedó móvil no gritó cayó como que un árbol suavemente sin hacer el más mínimo ruido debido a la arena capítulo 28 eso fue hace ya seis años nunca antes había contado esta historia cuando volví a mi país los compañeros que me vieron se pusieron muy contentos de volver a verme vivo yo me sentía yo me sentía triste pero les decía es el cansancio ahora ya estoy un poco mejor bueno quiero decir que no del todo pero sé que el principito volvió a su planeta porque cuando amaneció no encontré su cuerpo un cuerpo que no era tan pesado y por la noche me place escuchar a las estrellas suena como si fuesen 500 millones de cascabeles pero algo extraordinario pasa al bozal que le dibujé al principito olvidé ponerle la correa de cuero no habrá podido ponerse al cordero entonces me pregunto ¿qué habrá sucedido en ese planeta? posiblemente el cordero se haya comido la flor pero a veces me digo no, seguro que no el principito encierra su flor bajo un globo de cristal todas las noches y vigila bien a su cordero entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente pero también a veces pienso de vez en cuando uno se distrae y eso es suficiente y si el principito se olvidara una noche de ponerle el globo de cristal a la flor el cordero podría salir sin hacer ruido y cuando esto ocurre los cascabeles se transforman en lágrimas y este es para mí el gran misterio para vosotros que también queréis al principito al igual que para mí nada del universo habrá de ser igual si en alguna parte no se sabe dónde un cordero que nosotros no conocemos se ha comido o no a una rosa mirad al cielo y preguntaros ¿el cordero se ha comido o no la flor? entonces veréis cómo cambia y ninguna persona adulta entenderá que estas cosas son verdaderamente importantes fin